Pasan las semanas y el escándalo del impeachment no presenta los avances al público, pues hasta el día de hoy ya se tienen alrededor de 5 testimonios, los cuales están incriminando totalmente al presidente Donald Trump. También se espera que el día de hoy se tenga el testimonio a puertas cerradas de Gordon Sunland. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 17 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más vueltas, comenzamos. Los demócratas afirmaron el día martes que están acumulando pruebas para realizar la destitución al presidente Donald Trump. Esto a través de una serie de audiencias legislativas. A pesar de la reiterada negativa que dio la Casa Blanca al cooperar con su investigación, mientras la Casa Blanca y el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, rechazaron enviar al Congreso los documentos sobre el caso ucraniano. El legislador que está dirigiendo la investigación en la Cámara Baja, Adán Schiff, dijo que hasta ahora cinco testigos habían confirmado las acusaciones del abuso de poder que podrían justificar el inicio del juicio político en contra de Trump. Los demócratas de la Cámara de Representantes están avanzando en su investigación, esto con el fin de determinar si Donald Trump sí realizó un abuso de su posición durante la infame llamada telefónica del 25 de julio, en la que el mandatario instó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar al demócrata Joseph Biden, quien compite para enfrentarlo en las elecciones presidenciales del 2020. Hemos hecho un avance importante, respondiendo varias de las preguntas sobre la hechosa llamada del mes de julio, en la que el presidente de Estados Unidos buscó coaccionar a un aliado vulnerable a conducir lo que mejor se describe como un simulacro de investigación de su oponente. Esas fueron las palabras que dijo Adán Schiff, jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en una conferencia de prensa. Hubo mucho trabajo de preparación antes de la llamada, y hubo muchas actividades de seguimiento después. Adán Schiff dijo que la investigación aún continúa recogiendo información buena e importante de testigos valientes. A esto se refiere en particular a las audiencias del día lunes que fueron a puertas cerradas de la diplomática Fiona Hill, que fue asesora de la Casa Blanca sobre Ucrania y Rusia, hasta el pasado verano. Fiona Hill testificó en una deposición de 10 horas, en las cuales Julian estaba ejecutando una política exterior oculta para beneficiar personalmente al presidente, según afirman varios medios de comunicación estadounidenses. El New York Times informó que Fiona Hill dijo que su entonces jefe, el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, había advertido que Giuliani era una granada de mano que haría explotar a todos en la Casa Blanca. John Bolton, que fue despedido en el mes de septiembre, supuestamente comparó los esfuerzos del abogado del presidente y el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, con las maniobras de los narcotraficantes, según Hill. Los demócratas están convencidos de que Rudy Giuliani estableció las bases para la llamada telefónica entre Donald Trump y su homólogo ucraniano. Y tomando en cuenta el tema de los problemas de estos días entre Donald Trump y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, pues puede ser muy cierto. El día de ayer Nancy Pelosi dio un vuelco completo a un ataque del presidente Donald Trump en Twitter. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó como una foto de su portada de la red social una imagen que el presidente había tuiteado sobre ella durante una contenciosa reunión en la Casa Blanca, la cual fue titulada como El colapso desquiciado de Nancy Pelosi. Como podemos saber, en estos últimos días y últimas semanas han estado pasando una variedad de insultos entre la demócrata y el presidente. La imagen publicada por la Casa Blanca muestra a la demócrata de California de pie con el dedo apuntando a un Trump sentado durante una reunión en la que los líderes demócratas del Congreso afirmaron que el presidente tuvo un colapso. El subdirector de personal de Pelosi, Drew Hummel, notó el cambio en Twitter y escribió gracias por la nueva foto de portada. Los reporteros no pudieron acceder a la reunión del día miércoles y CNN generalmente no informa sobre las fotos publicadas por la Casa Blanca porque no pueden verificarse independientemente como una representación precisa de los eventos en la sala. Sin embargo, el hecho de que Pelosi reclamara y promoviera la imagen que Trump quiso mostrar como un ataque pues marca una notable información de interés periodístico. Los líderes demócratas estuvieron en la Casa Blanca para una reunión sobre el tema del Medio Oriente la cual se produjo poco después de que la Cámara de Representantes aprobara de forma abrumadora una votación bipartidista una resolución en contra de la retirada de los soldados estadounidenses anunciado por la administración de Donald Trump. Hablando con los periodistas después de la reunión los líderes demócratas del Congreso dijeron que se habían marchado. El líder demócrata del Senado Chuck Schumer dijo que no habían hecho cuando Trump comenzó a llamar a la presidenta Pelosi una política de tercera categoría. Fue insultante particularmente para la presidenta y ella se mantuvo completamente tranquila y serena pero él la llamó política de tercera categoría. Esto no fue un diálogo fue una especie de atriba una atriba desagradable y mucho menos centrada en los hechos. Pelosi dijo más tarde que Donald Trump se había referido a ella como una política de tercer grado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham describió la reunión de una manera diferente diciendo en un comunicado que Pelosi no tenía intención de escuchar y que Trump había sido mesurado y decidido. Más tarde el día miércoles el presidente tuiteó una serie de fotografías de la reunión junto con insultos. En un tuit se refirió a Pelosi como una persona muy enferma. En el tema de enferma mental las tensiones entre los demócratas del Congreso y la Casa Blanca se han intensificado en estas últimas semanas. Esto a medida de que los demócratas están avanzando en su investigación sobre el juicio político de Donald Trump y sus contactos con Ucrania. Esta semana los legisladores han mantenido un flujo bastante constante de testimonios. Esto es que se están realizando a puerta cerrada como parte de la investigación. Gracias. Gracias.